Bueno, venimos haciendo un saludo primero muy especial para todos sus televidentes. Estamos en plan de consolidar ya los procesos que hemos venido desarrollando. Ya tenemos barrios donde los niveles de inseguridad han bajado ostensiblemente. Seguimos atacando otras zonas del municipio que son bastante críticas, lo que tiene que ver con Juan Pablo II, La Arboleda, Sostener y Portal de María, que es una zona crítica, consolidar el tema de Dos Caminos. Se mejoró mucho el tema en Santa Isabel, La Concepción, pero pues obviamente hay que seguir consolidando el tema. Tenemos un corredor donde se ha venido presentando bastante hurtos, que es el corredor de la calle 11, sobre todo hacia la parte norte. En eso estamos trabajando. Venimos consolidando el tema de la carrera primera, que era un tema, o es un tema todavía delicado. Tenemos presencia de habitantes de calle que pernoctan sobre la carrilera, en la zona de la estación, y tenemos presencia de atracadores que hemos detectado en la zona de la esquina de la carrera primera con calle sexta. Ahí también ya hemos focalizado nuestros esfuerzos para erradicar ese foco de inseguridad del municipio. Y obviamente consolidando temas como Cartagenita, Mano Blanca, Chicó, que han mejorado mucho, pero que requieren mayor trabajo. Acaba de estar aquí el comandante de Cartagenita, y estamos desarrollando un plan de trabajo al respecto, lo mismo que la consolidación del sector rural, donde tenemos presencia del Ejército. Esto lo venimos haciendo, pues obviamente con la reacción de la DECUN, con la reacción de Facetativa, con el Batallón de Comunicaciones, que nos está ayudando sobre el corredor de la carrera primera, y con una reacción que tenemos, que ustedes mismos registraron, hace ya mes y medio, dos meses, que venimos trabajando con el Batallón Miguel Antonio Caro, también consolidando el tema de Santa Marta, que teníamos unos focos de inseguridad allí. Sí, obviamente el municipio es muy grande, seguimos teniendo temas y problemas de consumo y de venta de alucinógenos en las calles, vamos a seguir trabajando en allanamientos, en operativos de arresto, todos los días estamos cogiendo personas que venden, cada día venden con menores cantidades. Antes encontrábamos 500 gramos, casi la libra, ahora estamos encontrando 200, inclusive 30, 40 gramos solamente de droga, lo cual significa que han multiplicado a los vendedores y han disminuido las dosis de venta. Esa es la estrategia de ellos, para que obviamente si los cogen, sean rápidamente liberados por los jueces, o que ni siquiera se puedan llevar a audiencia, porque son cantidades mínimas. Entonces, esa es una problemática que estamos abordando y que vamos a documentar para hacer un operativo similar al que hicimos ya hace un mes, donde capturamos 18 desprendedores grandes de alucinógenos. Se van a seguir haciendo los controles en los establecimientos para el tema de celulares robados, se siguen haciendo los operativos también en los talleres de motos para prevenir el tema de motos robadas, o el comercio de autopartes que han sido reducidas o robadas y que se hacen a través de algún almacén o de algunos mecánicos que vienen y trabajan en los andenes. Ese es un tema que ya hemos identificado. Hay algunos comerciantes que obviamente no han acatado la norma y se han cerrado ya dos locales de esos. Y tenemos la visita de mecánicos que vienen de Bogotá, que trabajan en las calles, que vienen únicamente a robar a las personas. Por eso hay que decirle a los ciudadanos, lleven la moto a un taller reconocido, donde trabajen dentro, donde tengan todas las condiciones. Lo mismo que vamos a iniciar operativos en compraventas y todo este tipo de sitios donde se presume, ventas de chatarra, etcétera, donde se presume, se venden y se comercializan tapas de alcantarilla, elementos robados como rejas, etcétera, que muchos habitantes de calle acuden a ello para obviamente vender eso para consumo de estupefacientes. Esos han sido básicamente los temas. Hemos vuelto a incrementar el número de personas trasladadas al CPT, al Centro de Protección Temporal, y pues obviamente requerimos cada día que los ciudadanos se comprometan más con la seguridad, con el denuncio. Bueno, hablando del tema de habitantes de calle, supimos de un caso muy particular en un banco del parque principal. ¿Qué fue lo que pasó allí? Básicamente que se permitía la estancia de personas que vienen a pedir plata, que ni siquiera son del municipio de Facueta Activa, y ahí tuvimos pues obviamente un inconveniente con el vigilante del banco, ya pues se reportó el tema y se corrigió la situación. Pero pues nosotros tenemos que darle seguridad a los facatativeños y no podemos permitir que habitantes de calle o personas que vienen a pedir al municipio ingresen a los cajeros o a los sitios donde están los cajeros para amedrentar a las personas y generar mayor inseguridad. Secretario, el parque automotor que fue entregado hace unos días por parte de la Policía Nacional, ¿cómo se está utilizando, llevándose a cabo el seguimiento dentro del municipio? Bueno, ya tenemos básicamente los dos vehículos, automóvil y la traffic trabajando. Obviamente que la traffic este fin de semana entra a mantenimiento preventivo, pero pues duró bastante tiempo quieta, entonces hay que llevarla para estar unos días por fuera de servicio. Las motos, estamos esperando la llegada del personal que nos prometió el general y el coronel Chavarro. Me dicen que ya el día de hoy o el día de mañana se normaliza la situación. ¿Eso para qué? Para reemplazar la reacción del departamento por una reacción de facatativa de 10 motos. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando son policías que vienen de fuera a hacer apoyos, a nosotros nos toca correr con los recursos de alimentación y de combustible, esto genera bastantes costos para el municipio. Es una de las maneras que tenemos para ahorrarnos ahí unos recursos que podemos invertir en mayor tecnología o en otro tipo de temas que mejoren las condiciones de seguridad del municipio. Gracias.